9 y 47 minutos, seguimos en desayunos informales y seguimos usando la máquina del tiempo. Estábamos en el futuro, hablando de las futuras jubilaciones, ahora hacemos cambio, ponemos reversa y nos vamos al pasado. Sí, porque ayer en el Palacio Legislativo se hizo, en el anexo, una conferencia titulada Aportes indígenas en la formación del Estado Oriental del Uruguay. El principal expositor fue el historiador Oscar Padrón Fabre, una especialista, una de las personas que más ha estudiado nuestro pasado indígena, vive en la ciudad de Durazno, lo habíamos invitado muchas veces, pero le cuesta hacer esos 200 kilómetros, pero ahora lo tenemos acá por suerte. Con la doble vía va a ser más rápido, que va a muy buen ritmo. Bienvenido. Buen día, gracias por la invitación, un gusto. El título es sugestivo y uno puede decir, bueno, ya sabemos cuáles son los aportes indígenas porque desde la escuela nos están enseñando, pero las cosas se han complicado un poco o se han, no sé si decir complicado es la palabra, pero complejizado. Complejizado, ¿verdad? Complejizado un poco. Y ya no es tan lineal lo que sabemos sobre los indígenas. Sí, yo lo decía ayer, a la escuela después le echamos las culpas, después que crecemos decía, ah, me engañaron. Es como que uno sufre una especie de desengaño amoroso con la escuela en la medida que determinadas cosas que nos relataron en la escuela, por supuesto uno profundiza. Yo ayer lo decía, la culpa no es de la escuela, la culpa es de nosotros que nos quedamos con lo que nos enseñaron en la escuela. Hay que seguir leyendo. Yo creo que tenemos generalmente después de la escuela, tenemos una esperanza de vida de 60 o 70 años como para leer alguna cosita. Está bien. Pero no es la escuela. Está bien. Bien, ¿y qué es lo que tenemos que saber hoy de las líneas fundamentales donde se cumplió eso? Bien, yo creo que en las últimas décadas siempre los finales de siglo anuncian lo que se va a desarrollar en la próxima centuria. Eso es una especie de característica. En las últimas décadas del siglo pasado ya se anunciaron grandes cambios. ¿De dónde vinieron? La arqueología. ¿Qué nos dijo la arqueología? Estudios de Antonio Tadell en el catalán. Rescate arqueológico en Salto Grande y las excavaciones. Rescate de la zona de la laguna Merín, las tierras bajas. Los charrúas y los otros indígenas que decían los libros primeros pobladores del Uruguay no fueron los primeros pobladores de este territorio. Que por lo menos 11.000 años antes del presente ya hubo ocupación humana acá. Y que a partir de esos 11.000 años se sucedieron una serie de ocupaciones de etnias, de pueblos que tenemos solamente apenas vestigios arqueológicos. Esa fue una primera gran transformación. Los cerritos de Indio, por ejemplo, en el este, nos mostraron una serie de sociedades complejas con agricultura, con estratificación social, que no teníamos idea que habían existido. Segunda novedad. La etnohistoria, la investigación histórica. ¿Qué nos dijo? Bueno, que hubo 300 años, por lo menos, de contacto del mundo hispano, luso, criollo, con las etnias indígenas y que la respuesta de esas etnias indígenas fueron diferentes. La respuesta de los grupos cazadores como los charrúas, los guenoas o minoanes, los yaros, difirió mucho de la respuesta de los grupos que eran sedentarios. Casos de los guaraníes o los guaranizados que cultivaban, que no podían alejarse de su lugar tradicional de vivienda. Los grupos nómades mantuvieron prácticamente sus costumbres. Los grupos guaraníes y guaranizados se avinieron al proyecto evangelizador, primero de los franciscanos, después de los jesuitas. Y la tercera transformación, y aquí no solo la historia, sino la antropología física, biológica, hizo grandes aportes. Los estudios, primero, referidos a la mancha mongólica, al diente en pala, luego los estudios de análisis mitocondrial, genético, que nos han dicho que la población actual del Uruguay contiene una herencia indígena mucho mayor a la que tradicionalmente se reconoció. Pero aquel país que durante muchos años se definió como que vino exclusivamente de los barcos, nuestras raíces llegaron de los barcos, que además nos olvidábamos siempre que de los barcos también vinieron los africanos. No solo vinieron europeos en los barcos, vinieron africanos. Bueno, es cierto que una gran parte de nuestras raíces, como lo dicen nuestros apellidos, nuestros apellidos italianos, españoles, vinieron en barco, pero también somos, como toda América Latina, mestizos. Yo siempre les decía a mis clases, a mis alumnos, todos somos café con leche. En la América todos somos café con leche. Lo único que a veces con más café y otras veces con más leche. Pero ese mestizaje, y que no es además solo un mestizaje de sangre, sino que también es un mestizaje de cultura. Usted hablaba recién del aporte de los guaraníes o guaranizados. No sé lo que son exactamente los guaranizados, pero es un aporte que ha costado reconocerlo y que generalmente, no le echemos de vuelta la culpa a la escuela, pero del cual se habla poco, ¿no? Claro. Bueno, las misiones jesuíticas. Las misiones jesuíticas fueron un factor fundamental, fueron una gigantesca experiencia educativa. Pensemos que grupos humanos, ahora que se habla tanto de la educación, si hay algo que refuerza la importancia y la fe en la educación, son las misiones jesuíticas. Grupos humanos que estaban al final del paleolítico o en el neolítico, es decir, que conocían apenas la agricultura y algunas otras artes, por un proceso de educación, se transformaron en la mano de obra más calificada del Río de la Plata durante casi dos siglos. Esos eran los indígenas misioneros. Que yo prefiero hablar de indígenas misioneros y no de guaraníes, porque si bien el componente inicial de las misiones fueron los guaraníes, después se fueron sumando, de forma pacífica y de forma violenta, otros componentes étnicos. Por eso, por ejemplo, las investigaciones que ha liderado Mónica Sanz, de Atropología Biológica, que han sido grandes aportes, ella se encuentra que en esa herencia indígena no hay tanto aporte guaraní, sino de grupos pampas y patagónicos. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente muchos charrúas, muchos guenoas, muchos yaros, se incorporaron a las misiones y dejaron una herencia de sangre muy importante. ¿Y qué podemos ver hoy más allá de la herencia de sangre de los charrúas en nosotros? Bueno, de los charrúas no te podría decir. Vamos a hablar de los indígenas en general y sobre todo de esa cultura misionera. Bueno, si quieres, tal vez lo principal, el mate. La caamini, el mate es guaraní, era una de las principales producciones de las misiones y los jesuitas tuvieron, de alguna manera, la inteligencia de ser una bebida solo para los paché o los hechiceros, que era una bebida reservada para ellas, lo transformaron en una bebida para toda la población. Y el gesto del mate, el de compartir el mate, que le cuesta mucho a veces a un europeo, y hay anécdotas al respecto de que el europeo aprendía a tomar mate, pero con su mate y con su bombilla aparte. Bueno, el gesto del mate de compartir, heredado por el gaucho, indudablemente es una tradición indígena. Nuestra Virgen de los 33, la religiosidad católica, la Virgen de los 33 es una talla originaria de las misiones, traída por indígenas de las misiones a las tierras del actual departamento de Florida. Y en muchos lugares del interior del país hay imágenes de culto, como la Virgen de Itatí en Tacuarembó, que tienen origen misionero. La cultura del maíz, o sea, hay elementos imperceptibles, hay un patrimonio tangible, hay un patrimonio intangible, que tienen que ver con esa herencia. No hablemos de la toponimia, del nombre de nuestros ríos, de nuestros cerros, nuestro propio país. Me quedé pensando en esos cruces de disciplinas que hacía con la historia, la arqueología, la antropología. ¿Con qué interés siguen las investigaciones paleontológicas que se están desarrollando por parte de Facultad de Ciencias, en el equipo liderado por Richard Fariña, sobre la discusión si el poblamiento de América no fue muy anterior al que se había supuesto hasta ahora? Bueno, si hay algo que se mueve es la historia, la arqueología y la paleontología. No son disciplinas fijas y son muy interesantes porque, como lo ha explicado bien Fariña y otros paleontólogos, aparecen en esos restos óseos trazas de acción humana. Tampoco es novedoso porque se han encontrado en otros lugares, lo único que esos animales son del pleistoceno, es decir, son una fauna extinguida de una época de hielos, de glaciaciones, que nos llevan a 11.000, 12.000, o incluso, como propone Fariña y otros, una antigüedad mayor. Así que, sin lugar a dudas, se abre ahí todo un campo muy interesante. Siempre hay que seguir aprendiendo y para seguir aprendiendo yo voy a recomendar un libro de Padrón que me parece excelente para desmitificar cosas del pasado indígena y para aprender más. Se llama Los charrúas minuanes en su etapa final. Es un libro de la editorial que dirige a parte de Padrón en Durazno, ¿no? De Tierra Adentro, sí. Sí, es un libro. Bueno, gracias por el aviso. Y es un libro que pretende echar luz también sobre episodios muy polémicos, como fueron los de Salcipueres, el final de Los charrúas, que todavía están entre nosotros y que por suerte son polémicos porque de alguna medida, como lo decían en la introducción, la vida de todos nosotros no es solo ni presente ni futuro, también tiene que ver con nuestras raíces y con un sentido de identidad y pertenencia que, de alguna manera, siempre estamos buscando. Muchas gracias por haber venido. Por favor, gracias. Muy amable, gracias. Muy bien, ya escuchan la música. Es casi que la hora de irnos, pero hay alguna recomendación pendiente, ¿no? Sí, yo tengo una que ya ni se las pregunté.